Esta semana, acompáñenme a explorar uno de los misterios arqueológicos más perdurables. ¿Quién construyó estas estructuras? ¿Fueron los antiguos egipcios o son el legado de una civilización perdida? Para averiguar la verdad, entraré dentro de la pirámide más grandiosa de la Tierra. Descenderé por el interior de la primera pirámide construida. Estudiaré las pruebas, que según algunos demuestran que la Esfinge es más antigua de lo que se piensa. Estamos investigando la historia y vamos a llegar hasta donde haga falta. Investigando la historia, capítulo quinto. ¿Quién construyó las pirámides de Egipto? Hola, soy Josh Bernstein. ¿Y esto? Es el caído. Es una de las ciudades más grandes del mundo, con más de 20 millones de habitantes. Y durante más de mil años, también ha sido una de las más grandiosas. Es fácil saber por qué. Su bella arquitectura y su bullicioso mercado llevan siglos atrayendo a la gente hasta aquí. Cuando caminas por el mercado, la ciudad parece antigua. Pero no lo es. Cuando se fundó el Cairo, en el 970 d.C., la civilización ya llevaba en Egipto más de 4.000 años. Las pirámides son la última maravilla del mundo antiguo. Hoy en día surgen del desierto, que está literalmente en el borde del Cairo, colisionando con la expansión urbana de Kiza. Para llegar a las pirámides, he decidido atravesar el desierto a la antigua usanza, a lomos de un camello. He visto miles de fotos de las pirámides, pero no eres consciente de su tamaño hasta que no las ves con tus propios ojos. Sin embargo, para verlas mejor, tengo que acercarme más. Espero que al acercarme pueda averiguar de dónde salieron en realidad estos increíbles monumentos. Los arqueólogos dicen que los faraones egipcios utilizaron miles de trabajadores durante varias décadas para construir estos monumentos, alrededor del 225 a.C. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Algunos dicen que son bastante más antiguos, y que los faraones no fueron en absoluto quienes los construyeron. Definitivamente, esta es la mejor manera de ver las pirámides. Gracias, Javibi. John Van Oken, de la Asociación para la Investigación y el Desarrollo, no es arqueólogo. Sus teorías sobre quién construyó las pirámides son muy diferentes a la opinión generalizada de los arqueólogos. Así que es esta. Sí. La gran pirámide. La gran pirámide. ¿Podemos subir, verla mejor y encontrar un sitio para sentarnos? John está convencido de que las pirámides surgieron hace más de 12.000 años, en el 10.500 a.C. Sus teorías están fundamentadas en el trabajo del conocido teórico americano Edgar Cayce, que a principios del siglo XX hizo resurgir el interés por la mítica civilización perdida de Atlántida. Él no sólo creía en la existencia de esta avanzada civilización, sino que las pirámides eran su legado. Según John, el continente de Atlántida se hundió a causa de una combinación de violentos terremotos e inundaciones hace 12.000 años. Los refugiados que huyeron del desastre se instalaron en Egipto, trayendo consigo sus hábiles técnicas y la sabiduría de su avanzada civilización. Como homenaje a su desaparecida tierra, construyeron las pirámides, unos grandiosos monumentos para conmemorar su pérdida. Dices que todo esto fue construido en el 10.500 a.C. Sí. ¿Qué pruebas tienes? Nos basamos sobre todo en el mito, en la leyenda y en alguna prueba circunstancial. Algunas de las pruebas circunstanciales que tenemos son bastante concluyentes y deberían ser consideradas por los arqueólogos a la hora de datar este lugar. Dame las pruebas circunstanciales. Bueno, estamos sentados en... En una montaña de pruebas. En una montaña de pruebas, porque para construir algo tan increíble se necesita una avanzada tecnología y gran habilidad. ¿Es posible que esto lo hayan construido los egipcios? No, las piedras son demasiado grandes, están perfectamente cortadas y están colocadas de manera perfecta. Hay aspectos de esta pirámide que simplemente son demasiado espectaculares como para que los hubiese hecho una civilización tan primitiva como la de esa época. Para John, las habilidades técnicas necesarias para construir las pirámides iban más allá de las habilidades de los antiguos egipcios. Para él, un logro tan increíble requiere un conocimiento y una pericia que sólo podían haber tenido los avanzados habitantes de Atlántida y que se habría perdido en la época de los faraones. ¿Qué otras cosas sobre la manera en que estas pirámides fueron construidas indican que era una cultura avanzada? La alineación de las estrellas en la constelación de Orión. Date cuenta que construyeron una y luego construyeron la segunda directamente en línea con la anterior y luego la tercera fuera de la alineación. Es exactamente la situación de las estrellas en el cinturón de Orión. Las dos estrellas alineadas y la tercera no. Muchos otros monumentos de todo el mundo están alineados con las estrellas. Pero lo que John dice es que la Mides coincide totalmente con el cinturón de Orión del 10.500 a.C., justo el mismo año en el que los atlantes estaban construyendo en Giza. Sin embargo, los arqueólogos, con el método del carbono 14, han datado la pirámide en un periodo mucho más posterior, el del reinado del faraón Hufu, en el 2.550 a.C. John, ¿tienes alguna prueba física? Los arqueólogos dicen que estas fechas son muy precisas. Una de las pruebas más contundentes es la datación con carbono 14. Sin embargo, nosotros creemos que cuando Hufu llegó aquí, esto ya era un antiguo monumento y que él se dedicó a restaurarlo. La datación con carbono 14 es correcta, pero la pirámide no se construyó entonces, solo fue restaurada. Se dedicaron a restaurar lo que era incluso en esa época un monumento muy antiguo. Muchos arqueólogos se sienten ofendidos cuando se sugiere que los antiguos egipcios eran demasiado primitivos para construir las pirámides. El jefe de todos ellos es el doctor Zahi Hawass, presidente del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Lleva más de 25 años realizando excavaciones en la meseta de Giza. Y si hay alguien que pueda contarme la historia arqueológica de las pirámides, ese es él. He oído teorías interesantes y convincentes sobre quién construyó las pirámides y cuándo. A la gente le gusta hacer especulaciones, le gusta soñar. El doctor Hawass ya había oído antes estas teorías y pronto me di cuenta de que no le hacían mucha gracia. Las pruebas arqueológicas son suficientes para demostrar que los constructores de las pirámides fueron los egipcios. Según él, la arqueología no deja dudas de que los antiguos egipcios son quienes se merecen el mérito de construir las pirámides. Nunca descubrimos ninguna prueba sobre la existencia de civilizaciones perdidas. Nada. Cero. No muy lejos de su despacho, bajo la sombra de las pirámides, hay una serie de tumbas que, según él, fueron construidas para los trabajadores. Para los arqueólogos, este antiguo cementerio es una prueba significativa, porque conecta la construcción de las pirámides con la civilización egipcia. Construyeron las tumbas con lo que sobró de la construcción de las pirámides. Guardaron trozos de piedra caliza de cuando construyeron la pirámide. Y están enterrados aquí. Estas son las tumbas de los trabajadores que transportaron las piedras. Zayn me contó que los trabajadores que construyeron las pirámides no eran esclavos, como cree la mayoría de la gente. En vez de pagar impuestos, la nobleza de Egipto proporcionaba trabajadores para proyectos de construcción durante un periodo de tres meses. Si echas un vistazo a todas estas tumbas, estudiando la piedra, podemos entender un montón de cosas acerca de los trabajadores que construyeron la pirámide. Y podemos demostrar algo importante que yo siempre aseguro, que la pirámide fue un proyecto nacional. Una de las dificultades para estudiar las pirámides es la falta de inscripciones en su interior. Sin pistas escritas sobre quién las construyó y cuándo, puede resultar difícil llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, estas tumbas ayudan a contestar algunas de estas preguntas. Este hombre es de Viznefer Fis. Los que fueron enterrados aquí sí que inscribieron algo en sus tumbas para dejar constancia de sus vidas y para que los arqueólogos lo descifrasen. ¿Sabes? Si miras a este jeroglífico, se llama Sahet Seru. Es como el inspector de los oficiales. Mira a Josh. Este es un hombre en jeroglíficos. Wissir Ninisut. Todas estas tumbas que te estoy enseñando tienen los nombres de la gente, como el del jefe de los obreros que transportaban las piedras, el jefe de los escultores, o el de los pintores o de los artesanos. Todo esto son pruebas que indican que en realidad los constructores de las pirámides fueron gente como tú y como yo. Pero no inscribieron solo sus nombres. Josh, ¿tú crees en las maldiciones? He oído hablar de ellas. Bueno, ¿pero crees en ellas? No me gustaría que me maldijeran, eso seguro. Eso es exactamente lo que voy a enseñarte. Una inscripción de una maldición que hicieron estos hombres. Y aquí dice, escuchad todos, si alguien toca mi tumba, será comido por un cocodrilo, un hipopótamo y un león. Eso sí que es una maldición. Sí, una maldición. La persona que exhumó el cuerpo y estudió los huesos, ¿fue comida por un cocodrilo? No. ¿Un hipopótamo? Los cocodrilos solo se comen a los que creen en civilizaciones perdidas. Aparte de las inscripciones, Zay me va a enseñar algunas cosas más. Me contó que en el interior de la gran pirámide hay incluso más pruebas. Están escondidas en una cámara a la que casi nadie consigue entrar. ¿Esta es la entrada original? No, esta entrada se abrió en el siglo IX a.C. Cuando Mahmoud, de las mil y una noches, llegó aquí con sus soldados, intentaron entrar en la pirámide, pero no encontraron la entrada principal. Entonces excavaron esta entrada y entraron como lo estamos haciendo nosotros ahora. Me siento como si estuviese viajando a través del tiempo, en los principios de la civilización humana. Es una sensación increíble. Hoy en día seguimos llamándola la entrada de Mahmoud. 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 De las mil y una noches. Siempre había creído que las mil y una noches eran sólo un cuento. Si el héroe de estas historias era una persona real, puede que las teorías de John Van Ocken también sean algo más que pura mitología. Estoy entrando con Zay dentro de la pirámide de Hufo, por empinados y estrechos huecos excavados en la roca que nos rodea. A cada paso, el aire se vuelve cada vez más agobiante y las paredes de piedra más estrechas. De gusto poder ponerse de pie. Mira lo peligroso que es subir. Vaya. Pero es una aventura. Eso me gusta. Vamos a ver un montón de pruebas de que los egipcios construyeron las pirámides. Hemos subido 60 metros dentro de la pirámide y seguimos subiendo para averiguar quién construyó esto. El doctor Zay me llevará a ver las pruebas que según él zanjarán el tema de una vez por todas. Estoy intentando descubrir quiénes construyeron las misteriosas pirámides de Giza. John Van Ocken me contó que eran el legado de los atlantes. Zay Hawass asegura que las pruebas apuntan a los faraones egipcios. ¿Cuál es la verdadera historia? El doctor Hawass me ha traído dentro de la pirámide en busca de pistas. Ahora estamos dentro de la pirámide a más de 135 metros de altura y hemos llegado a un pequeño pasaje llamado la Antecámara. Cuando la pirámide fue construida la Antecámara fue bloqueada con tres grandes pirámides pilares de granito que fueron construidos para proteger el tesoro de la pirámide. La cámara funeraria principal. Los pilares ya no están y simplemente agachándonos otra vez un poco podemos entrar en la Cámara del Rey. Josh, esta es la tercera cámara funeraria de la pirámide. Está construida en granito. Toda esta habitación fue construida cada bloque pesa unas 16 toneladas. No me lo puedo creer. Imagínense lo que sería simplemente traer las cosas hasta aquí. Desde abajo hasta aquí arriba. Ven aquí, mira esto, mira las juntas. Qué bien está cortado esto. Una cosa está clara. Quien fuera que construyese esto era increíblemente habilidoso. Pero lo que hemos venido a ver está incluso más arriba de esta cámara. Zay me va a llevar a la zona cerrada de la pirámide a la que casi nadie puede acceder. Encima de la cámara funeraria principal hay cinco habitaciones llamadas cámaras de descarga. Aquí quiere enseñarme un grafito que según él hicieron los propios trabajadores de la pirámide. Para llegar tenemos que gatear por un pequeño agujero que los obreros hicieron para poder salir cuando hubiesen terminado el trabajo. El agujero lleva muchos años cerrado a los visitantes y hemos podido entrar gracias a un pase especial. Así que la gente normalmente no sube aquí. Nunca, yo hace nueve años que no subo aquí. Vaya, llegar hasta aquí no es fácil. Ya entiendo por qué no hay mucha gente que visite esta zona. ¿Los egipcios eran bajitos? Necesitas estar más en forma. ¿No eran pequeños? ¿No eran gente bajita? No, eran como nosotros. De medio metro. 30 de marzo de 1837 la cámara de Wellington. Los arqueólogos entraron por primera vez en estas cámaras en 1837 cuando unos exploradores ingleses se abrieron camino a base de dinamita. ¡Mucho mejor! ¿Estás bien? Sí. ¿Esta es la cámara de Nelson? Sí. Cada cámara tiene el nombre de un explorador inglés. A través de los años los visitantes cubrieron las paredes y los techos con sus propias inscripciones hasta que al final las autoridades egipcias cerraron esta parte de la pirámide. Pero no hemos venido aquí a ver el grafito del siglo XIX. ¿Sabes, Josh? Estamos en un sitio en el que nadie más puede entrar. ¿En serio? Te ha costado bastante. Gracias. Es parte de la aventura. Una gran aventura. Pero quiero que recuerdes que las pirámides de la cuarta dinastía no tenían inscripciones porque la moda de esa época era construir enormes estructuras. Otras tumbas egipcias están decoradas con jeroglíficos pero las pirámides de Giza no tienen ningún tipo de decoración artística. La única forma de escritura que se encuentra aquí es el grafito. Los antiguos egipcios dividieron a los trabajadores en un grupo formado por 200 hombres y dividieron el grupo con dos equipos. Cada equipo tenía un nombre y tenía un capataz. Y cada equipo... Si realmente la mayoría de los grafitos lo hicieron los trabajadores que construyeron las pirámides esto sería una pista muy importante sobre cuándo fueron construidas realmente y por quién. Tú primero. Así es como trabajan los arqueólogos. ¿Gruñir te ayuda? Esto es muy divertido. Vale, a ver, dame eso. Como ves esta es la palabra que significa waouhufu. Mira, voy a contarte algo. Hay gente que dice que esto pudo haber sido escrito por la gente que estuvo aquí en los dos últimos siglos. Pero ya sabes, yo soy arqueólogo y puedo leer la historia. Puedo saber si realmente esto fue escrito por los trabajadores o no. Y otra cosa más. En muchas de las piedras si utilizas un espejo verás que hay grafito como este inscrito detrás de todas las piedras en las cinco cámaras. ¿Y si pongo esto aquí? A pesar de que no tengo todo el equipamiento necesario para ver lo que hay detrás de esta piedra he podido distinguir algunas marcas con mi pequeño espejo. Puedes ver el grafito detrás de las piedras y en la cara frontal de las piedras pero ahora te enseñaré un enorme grafito en la quinta cámara con el nombre de los equipos que construyeron las pirámides. Arriba. Sí, más aventura. Esta podría ser la prueba definitiva de que los antiguos egipcios fueron los que construyeron la pirámide. Si hay algún grafito detrás de estas piedras significa que sólo lo pudieron hacer antes de que las piedras fueran colocadas por el equipo de trabajadores. Es una conexión muy emanante de la pirámide con el rey Nhufu alrededor del 2550 antes de Cristo. Esta es la cámara de descarga más alta. Se supone que nadie ha estado tan alto dentro de una pirámide jamás. ¿Estaré a punto de ver el equivalente a la firma de un artista en su obra? Mira, eso es el cartucho del rey Nhufu y esta es la palabra del jeroglífico que significa el equipo de los hombres de Nhufu. Ese es el nombre del equipo que construyó la pirámide y el nombre del equipo está escrito en otro lugar. ¿Dónde? En muchos grafitos de por ahí. No solo dentro de la pirámide sino también fuera. Los egiptólogos han podido reconstruir la forma en la que se construyó la pirámide. Pero en mi opinión esto es lo más importante que los trabajadores que trajeron la piedra hasta aquí eran del equipo de los hombres de Nhufu. Y la firmaron. Sí, lo hicieron. Es genial. ¿Vale? Sí. Vale. Ya nos veremos y hablaremos de más pruebas que apuntan a los egipcios. ¿Tengo que salir de aquí yo solo? Sí. Muy bien. Adiós. Solo tengo que bajar cinco pisos con tres cuerdas, ¿no? Eso es. Muy bien. Me quedaré por aquí. No me puedo creer la suerte que tengo. Zai me ha dejado aquí solo en la cámara más alta de la pirámide, en un sitio al que nadie puede entrar. Miro a mi alrededor y sigo asombrándome de lo increíble que es esta pirámide. Esta juntura estaba tan bien hecha que durante miles de años se ha movido solo un centímetro. La pirámide está construida encima de nosotros. Todo se une en esta pequeña cámara. Para mí es un privilegio estar aquí y poder ver los jeroglíficos originales que los trabajadores hicieron en un momento de orgullo, como diciendo nosotros construimos esto y después de tantos años poder ver el grafito que hicieron. Me asombra la baja calidad del trabajo de aquí. La mayoría de las juntas que vimos cuando vimos eran perfectas. Perfectamente cortadas, perfectamente ensambladas y aquí son mucho más desiguales. Se ve que el trabajo aquí no está acabado. Hay un montón de marcas para señalar los cortes y estas líneas rojas muestran donde el arquitecto quería que las rocas se cortasen pero no fueron cortadas. Así que esto nos permite ver con más detalle cómo se construyó la pirámide. Y esta mirada detallada nos muestra unas pruebas unas pruebas muy reveladoras. Ver los nombres de los trabajadores escritos en las paredes al lado del de Hufú es algo realmente significativo. Pero ¿es posible que fueran ellos los artífices de semejante trabajo hace 4.500 años? A continuación iré a una cantera donde intentaré trabajar la piedra al puro estilo del antiguo Egipto y así poder comprobarlo por mí mismo. He explorado la gran pirámide de Giza por dentro y por fuera buscando pistas sobre quién la construyó y cuándo. El doctor Zai Hawass me llevó dentro de la pirámide para mostrarme las pruebas de los trabajadores egipcios pero John Van Ocken asegura que sólo los refugiados de Atlántida tenían la habilidad de diseñar y construir una pirámide. Quiero saber lo que cuesta romper y transportar los millones de piedras que se necesitan para hacer una pirámide y la única forma de hacerlo es trabajando en una cantera. Estoy en el sur del Cairo y si he seguido bien las indicaciones debería de haber una cantera al final de esta calle. Allí me reuniré con Danny Roy un especialista en cantería del antiguo Egipto y espero que me pueda enseñar cómo los egipcios pudieron extraer semejantes rocas y después transportarlas. Sigo sin tener claro cómo funciona aquí el sistema de Ceda y el Paso. Vale, un momento. Los egipcios han estado extrayendo piedra caliza de aquí durante miles de años. Toda esta zona está llena de canteras que llevan funcionando durante generaciones. Conducir por carreteras sin asfaltar es como viajar a través del tiempo. Y en cierta medida eso es lo que estoy haciendo. En Egipto la cantería es una tradición que se ha mantenido desde tiempos faraónicos y los métodos no han cambiado mucho a través de los siglos. La piedra extraída de aquí es la misma que se utilizó para construir la pirámide así que estoy en el lugar perfecto para comprobar si es humanamente posible realizar todo ese trabajo. Así que aquí aún se hacen las cosas como antes. La mayoría sí. Las herramientas puede que sean un poco diferentes a las que se utilizaban en la época faraónica pero básicamente las técnicas son las mismas. ¿En qué se diferencian las herramientas? Las piedras que están cortando son para villas o puentes no para pirámides y las herramientas que utilizan están hechas de acero que es más duro que el cobre o el bronce que era lo que los antiguos egipcios utilizaban en aquella época. Este hombre en este momento lo que va a hacer es romper la piedra. ¿Tiene que partir esta piedra en dos? Sí. ¿Y cuánto tarda en hacer algo así? ¿En romper un bloque como este? Sí. Unos minutos. ¿En serio? Se hace muy rápido. Ahora lo que está haciendo es dar golpes por todo el bloque para asegurarse de que el bloque se rompe por el sitio adecuado. Debería apartarme. Esta piedra es la cuarta parte de las que se usaron en las pirámides y llevó un montón de trabajo romperla con el mazo. Pero la limpieza del corte me recuerda a las juntas que vi en la pirámide. Si la roca se rompe de esta manera tan perfecta quizás sea posible que los antiguos egipcios hayan hecho un trabajo así. ¿Quieres intentarlo? Vale. Es muy difícil hacerlo mal. Solo tienes que golpear esto con esto lo más fuerte que puedas. ¿Importa mucho como me impulso? No. No desde detrás del hombro. Siempre que le des a la cuña. ¿Así? Bueno, puede que te lleve unos cuantos minutos. Inténtalo, porque este tío lleva 40 años haciendo esto, pero tú... No vale con un solo golpe, ¿no? No lo sé. ¿Le doy con mucha fuerza? Sí, pero controla. Todo el mundo me está mirando. Vale. Sí. Con fuerza. De acuerdo. Más. Sí, ahí lo tienes. Dale, sí. ¿A vez más? No, así está. Sí, así está bien. Gracias, gracias, gracias. Mi primera experiencia rompiendo piedra. Bueno, ¿y cuánto me van a pagar ahora? Oye, gracias, Ucrán. Pero una cosa que debes saber es que las cuñas no eran utilizadas en la época faraónica. Parece ser que rompí esa roca utilizando la última tecnología egipcia para trabajar la piedra. Si la manera actual es tan dura, las técnicas que utilizaban los antiguos egipcios debieron de hacer la tarea casi imposible. Estoy yendo con Dania a un lugar cercano para ver a otros trabajadores utilizando los métodos tradicionales. Estas son las zanjas que han hecho para separar los bloques de la piedra de la montaña. ¿Y todas estas zanjas se han hecho a mano? Sí. Dani me describió cómo los equipos de trabajadores utilizaban cinceles hechos de cobre o bronce para hacer estas zanjas en la cantera de piedra caliza. Se sacaban las piedras de allí y se llevaban a la obra. Era un trabajo durísimo. Hoy en día la técnica es muy parecida. Los canteros descalzos trabajan a destajo bajo el mismo sol de Egipto. El único cambio importante en estos miles de años ha sido la utilización de herramientas de acero y cuñas. Es muy duro. Hace 3.000 años o hoy en día sigue siendo muy duro. Muchas veces el oficio también pasaba de padres a hijos. Así que seguramente a sus padres les trajeron de niños a la cantera. Exacto, así que es realmente una tradición que sigue manteniéndose desde la época faraónica. Y puede que ahora las herramientas sean un poco mejores lo que simplemente significa que era mucho más duro entonces. Cógelo otra vez. Más abajo. El peso de las piedras oscilaba de menos de una tonelada a 20 toneladas y el peso medio era de dos toneladas y media. Así que después de ser extraídas ¿cómo podían moverlas? Dani ha traído un carrito como el que hubieran utilizado los egipcios para arrastrar las piedras y vamos a intentarlo. ¿Y ahora qué? Ahora lo arrastraremos esta superficie de aquí. Y os construían una especie de rampa cubierta de barro o polvo de piedra sobre la que empujaban el carrito. Una vez rociado con agua el barro mojado permitía arrastrar el carrito por la rampa. Aquí, en esta moderna cantera no tenemos una calzada de barro para hacerlo. Pero el polvo de piedra mojado debería funcionar lo suficientemente bien como para hacernos una idea de lo difícil que debía de ser. Se supone que tiene que estar totalmente plano. Vale, así que podríamos intentarlo. Puede que sí. Me siento fuerte. ¿Hay alguna técnica? No. Solo tirar. Creo que necesitamos más gente. Caray. Vale. Necesitamos más gente. Pesa demasiado. Supongo que no soy tan fuerte como pensaba. Pero Danny calcula que el peso de esta piedra es de unas dos toneladas. Por tanto, no me siento tan mal. con la ayuda de varios hombres más fuimos capaces de mover el carrito sin demasiado esfuerzo. Vale, tenemos sed. Tenemos sed, nos hemos quedado sin agua. Pero creo que lo hemos movido unos nueve metros, ¿no? Así que esto demuestra que es posible hacerlo. Todo depende de cuántos hombres, cuánta agua y a dónde tienes que llegar. Y tener en cuenta que la superficie sobre la que lo arrastramos no era totalmente plana. ¿Hay que moverlo hacia atrás? No, lo haremos rodar hacia atrás. Vale, menos mal. El trabajo es agotador, pero no imposible. Los antiguos trabajadores pudieron haber sido capaces de extraer todas esas piedras en los aproximadamente 30 años que, según calculan los arqueólogos, tardaron en construir la gran pirámide. Después de ver las pruebas que, según los arqueólogos, dejaron los trabajadores egipcios y después de haber hecho su trabajo, hay muchas razones para pensar que los egipcios fueron los constructores de las pirámides. Pero aún no lo tengo claro. John Van Ocken, antiguos egipcios, estaban simplemente restaurando las ya existentes pirámides de Giza. ¿Es posible que las pruebas arqueológicas sean correctas, pero que su datación esté retrasada a 6.000 años? ¡Vamos! 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 A continuación, atravesaré todo el desierto para llegar al lugar donde los arqueólogos dicen que se construyó la primera pirámide, la pirámide escalonada de Saqqara. He visto las pruebas que, según los arqueólogos, demuestran que fueron los antiguos egipcios quienes construyeron las pirámides. Y después de trabajar la piedra con mis manos en una cantera, creo que podrían haberlo hecho. John Van Ocken, sin embargo, no lo cree. Está convencido de que sólo el conocimiento avanzado y las habilidades de los atlantes habrían hecho posible la construcción de semejantes monumentos. Y la polémica no sólo está en Giza. Al otro lado del desierto hay otro misterioso monumento, la pirámide escalonada de Saqqara. Los arqueólogos dicen que fue la primera pirámide jamás construida, pero John no está en absoluto de acuerdo. Excepcionalmente, creemos que las tres pirámides de la meseta de Giza son las más antiguas, mientras que los arqueólogos creen que las pirámides de Saqqara son más antiguas y son ejerestruces. Nosotros creemos que en realidad se estaban olvidando de cómo construirlas. Tengo que ir a Saqqara para ver las pruebas y hay dos maneras de llegar hasta allí, en autobús con turistas o a lomos de un caballo con mi amigo Morat. Fácil decisión. Según los arqueólogos, la pirámide escalonada de Saqqara data del 2630 a.C., casi 100 años anterior a la gran pirámide de Giza. ¡Vámonos! Realidad, la construcción de pirámides se desarrolló durante un periodo de tiempo bastante corto. Era algo bastante familiar. Los arqueólogos dicen que la pirámide escalonada fue construida para acoger la tumba del abuelo de Hufu, el rey Zoser. Josh, esta es la pirámide de Saqqara. Gracias por traerme, Morat. De nada, Josh. Mi guía en la pirámide escalonada es la doctora Salima Ikram, una especialista en la evolución de la construcción de tumbas egipcias. Me va a explicar cómo se desarrolló aquí la construcción de pirámides y cómo evolucionó en Giza. Así que esta es la primera pirámide del mundo. Sí, es la primera pirámide. Cuando se construyó era el monumento de piedra más grande jamás construido para albergar la tumba de un rey. Pero su arquitectura es totalmente innovadora, ya que nunca antes se había visto algo parecido. De hecho, no existía nada construido en piedra a una escala semejante. Entonces, antes de que existiesen estas tumbas, ¿cómo eran las otras? Solían ser algo similar porque eran un túmulo plano y de poca altura, pero no estaban hechas de piedra. Eran simplemente trozos de barro, ladrillos de barro, arena y escombros amontonados para crear un túmulo. Salima me contó que este nuevo tipo de pirámide surgió cuando Imhotep, el arquitecto de la corte, superpuso estos túmulos llamados mastabas, creando la gran tumba que está aquí hoy en día. Su invento fue tan innovador que Imhotep fue venerado como un dios y continuó siendo adorado mucho después de su muerte. Cuidado con la cabeza y con los pies, es muy desigual. Salima me mostró detalles arquitectónicos que se iniciaron aquí y fueron perfeccionados en Giza. Y ahora llegamos a la mejor parte. Vaya, es enorme. Es increíble. ¿Eso es una entrada? Sí, ese agujero de ahí es una entrada que era uno de los accesos a la tumba original. En realidad, no podemos ver la tumba debido a esa enorme columna de granito que básicamente bloquea la tumba. Por tanto, después de Ray, la tumba fue sellada. Nadie volvió a entrar. Has estado en Giza, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas de los pilares, de los pilares de granito? Se hicieron tomando como modelo esta tumba. Así que hay una enorme columna para evitar que la gente entre. Así que este es el modelo. Sí, este es el modelo. Entonces en Giza puedes ver la evolución que ha tenido la tumba y ves cuánto ha progresado. Qué interesante. Salima me contó que la columna de granito que bloqueaba el camino a la cámara funeraria del rey Zoser evolucionó en los tres pilares de granito sobre los que Zai y yo hablamos en la Gran Pirámide. Es otra pista más de que las pirámides de Giza coinciden con la datación actual de la historia egipcia. Entonces, ¿podría bajar ahí y echar un vistazo? No, me temo que no. Es muy inestable por los terremotos, pero en la tumba sur podrás ver parte de la decoración que es estupenda. Bueno, vamos a echar un vistazo. Sí, ven por aquí. La tumba sur era el cenotafio o tumba simbólica del rey. Las decoraciones de su interior, según los arqueólogos, tienen casi 5.000 años. Excepcionalmente, hemos conseguido que nos dejen entrar. ¿No te parece lo más increíble que has visto jamás? Alucinante. ¿Ves estas paredes? Todas tienen estos azulejos azules y se supone que imitan el aspecto de un tapiz extendido. Salima me contó que la pirámide escalonada no solo sirvió de modelo para el desarrollo de pirámides futuras. En sí, también es producto de la evolución de anteriores formas arquitectónicas egipcias. Estos azulejos representan estilizados tapices y, por tanto, todo el complejo de la pirámide escalonada es una versión en piedra de los estilos arquitectónicos egipcios tradicionales. Así que, este sitio es más el desarrollo de algo que el comienzo. Y así descubristeis que fue construida antes que la de Giza. Sí, exacto. Las pruebas que Zay me presentó en Giza eran convincentes. En Saqqara, Salima me mostró cómo la pirámide escalonada coincide con la fecha de la evolución cultural egipcia. La multitud de pruebas arqueológicas concluyentes a favor de los egipcios respaldan cada vez más esta teoría, hasta el punto de afirmar si las pirámides fueron egipcias. Entonces, ¿y la teoría de John Bannocken? Parece que, después de todas estas pruebas, no es demasiado fiable. A continuación, John presentará sus mejores pruebas hasta el momento. Los arqueólogos Zay Hawass y Salima Ikram han echado por tierra la teoría de que las pirámides fueron construidas por los inmigrantes de Atlántida. Pero John Bannocken sigue creyendo en su teoría. Él cree fervientemente que los antiguos egipcios sólo estaban restaurando los monumentos que ya llevaban allí un milenio. Y dice que, en la montaña de pruebas, en la gran pirámide, hay algo incluso más antiguo que quiere enseñarme. En fin, los arqueólogos quieren pruebas, no sólo teorías y antiguos mitos acásicos. Y aquí hay algunas pruebas que parecen no coincidir con la datación arqueológica. John asegura que, en realidad, la Esfinge es el monumento más antiguo de Giza y que tiene pruebas concluyentes para demostrarlo. Y lo que es más, conecta la enigmática escultura directamente con una biblioteca secreta que acogería la sabiduría de los arquitectos atlánticos de Giza. Este tipo de erosión... John me enseña las marcas de la erosión de las rocas que rodean la Esfinge. ¿Ves el diseño ondulado de estas rocas? Esto ha sido provocado por las lluvias tropicales que han erosionado las rocas de esta manera. Bueno, para que esto suceda, esto tiene que ser mucho más antiguo. ¿No llovía aquí lo suficiente? John me explicó que hay estudios geológicos que demuestran que estas marcas de erosión solo pudieron haber sido causadas por lluvias torrenciales, algo que no se produce en Giza desde alrededor del 700 a.C. Estas marcas han sido creadas por el agua que ha dibujado esta especie de formas redondeadas. Exacto, sí. Si esto fuera cierto, John tiene una prueba bastante concluyente. ¿Podría ser que la Esfinge fuese el monumento más anto de Giza? ¿Paso eso es posible que esta roca estuviese aquí y la Esfinge no? Bueno, sí, pero si te das la vuelta y echas un vistazo verás las marcas de la erosión del agua allí arriba. O sea que eso pudo haber pasado al mismo tiempo que esto y estas marcas de la erosión concuerdan con las otras. Nosotros creemos que sí. Los egiptólogos dicen que la Esfinge fue construida para vigilar las tumbas de los faraones. Pero si realmente los atlantes la construyeron mucho antes, ¿para qué la hicieron? ¿Acaso vigilaba algo bastante diferente? Si de lo que se trataba era de observar el horizonte y guardar un secreto durante años, la pregunta será ¿cuál era el secreto? Echemos un vistazo a esta estela. John cree que la respuesta se puede encontrar en la Estela del Sueño, un jeroglífico situado entre las garras de la Esfinge. Y mira la imagen que han inscrito. Parece una casa. Sí, una cámara subterránea debajo de la Esfinge. Me dijo que las inscripciones de la Estela son pistas importantes para demostrar el legado de los atlantes. John dice que cuando la Atlántida finalmente desapareció bajo las olas, un grupo de refugiados rescató los archivos de la desaparecida civilización. Los trajeron aquí y los escondieron en una cámara subterránea. Las inscripciones de la Estela del Sueño son como un mapa del tesoro esculpido en piedra. ¿Hay algo debajo de la Esfinge? Sí. ¿Por qué hay dos? La Esfinge de la izquierda es la Esfinge de la antigüedad cuando fue construida por primera vez y se enterraron y guardaron los archivos en su interior. Esa es la Esfinge del pasado. Si miras a este lado en realidad lo que estás viendo es la Esfinge del futuro cuando se abra y... Rebele su secreto. Así es. ¿Podría ser que la Esfinge estuviese escondiendo entre sus garras un mapa del tesoro? ¿Podría ser que no estuviese vigilando las tumbas reales sino guardando la sabiduría de una antigua y olvidada civilización? He decidido llevar a Zai al mismo sitio para que me dé su opinión sobre las pruebas de John. Tú no paras de decirme que te enseñe alguna prueba real y yo podría decirte que hay una cámara allí pero que no la puedes ver así que nunca lo sabremos. Pero hay algo que es realmente una prueba física, las marcas de la erosión en las rocas. Dicen los geólogos que esta erosión fue causada por el agua y que data al menos de hace 9.000 años. Pero esto lo ha asegurado un geólogo. Una persona pero podría ser como Galileo intentando convencer a todo el mundo. Sí, intentó hacerlo pero yo creo que está equivocado. Pero podría estar en lo cierto. No. Zai me contó que esta erosión tiene una explicación más simple. Me dijo que la Esfinge había sido esculpida de un solo bloque de piedra caliza y que las marcas que vemos son fisuras naturales de la roca acentuadas por los siglos de erosión de la arena. Pero ¿qué me dirá de la estela del sueño con la imagen de la Esfinge encima de lo que parece ser una cámara subterránea? Estoy intrigado por saber la opinión de un arqueólogo sobre estas inscripciones. Estas inscripciones están muy claras. Muestran a Tutmosis IV frente a la Esfinge que está colocada en un pedestal. Y todo este jeroglífico nos está contando la historia. No entiendo que tiene que ver esta historia con Atlántida o algo parecido. Entonces eso no se parece a una cámara. No. Cada dios egipcio se ponía en un pedestal. Esto es simplemente un pedestal. Tiene que tener uno. Tiene que estar subido algo. Tiene que tener algo así. La historia que Zay interpreta de esta estela es muy diferente a lo que John me contó. Él dice que cuenta la historia de un faraón egipcio llamado Tutmosis IV que alcanzó el poder después de haber soñado que la Esfinge le había hablado. Para conmemorar este sueño y su subsiguiente ascenso al trono de Egipto creó esta estela. Lo que nosotros descubrimos fueron trabajadores, inscripciones, tumbas, templos... Para Zay las pirámides y la Esfinge son sin lugar a dudas creaciones egipcias y sus pruebas arqueológicas echan por tierra las teorías de John. No hay ninguna prueba que conecte nada con la Atlántida. Es un mito. La arqueología lo prueba todo. Para demostrar aún más su teoría Zay tiene otra cosa que enseñarme. Una cámara subterránea que se encontró bajo el pasadizo que conecta la Esfinge con su pirámide. Pero no es una biblioteca secreta. Lo que vamos a ver es la tumba inundada de un dios egipcio. Cuidado porque vamos a bajar tres niveles. Este es el primero. Con cuidado. Vale. Ahora el segundo nivel. Hay que bajar mucho. Resbala bastante. ¿Cómo podían entrar y salir de aquí sin las escaleras? Nivel tres. Esta escalera se mueve un poco. Ya puedes bajar. En las profundidades de la Tierra se encuentra la tumba de Osiris, el dios egipcio del inframundo. Quiero que veas esto. Lo único que puedo distinguir es la lápida de un enorme ataúd. Estamos ante un sarcófago. Esta es la lápida que está encima del sarcófago. Antes de eso descubrí la palabra jeroglífica Pir, que significa casa. ¿Dónde estaba? No puedes verlo. Ahora está bajo el agua. Zay me explicó que la meseta de Giza antes se llamaba el templo o casa de Osiris. Como el dios protege las tumbas de los faraones, la presencia de la tumba de Osiris aquí significa que los monumentos que están arriba en la meseta están bajo su protección. Así que, aunque John Van Oaken tenga razón y aquí abajo haya una cámara subterránea, sólo tiene parte de razón. Todo ha sido descubierto en Giza. El mundo mitológico subterráneo y el mundo monumental de la superficie completan una imagen no de los atlantes, sino de la mitología egipcia. Aún así, el mito puede continuar porque él es el dios de los túneles subterráneos de Giza. Él es el dios que los protege a todos. Y nosotros estamos en su tumba. Sí, exacto. Creo que será mejor que nos vayamos. De acuerdo. Dentro de la pirámide he escalado hasta una altura que nadie ha llegado jamás y en la meseta de Giza he descendido a lo más profundo. En las alturas y en las profundidades sólo he sido testigo de los logros de una antigua civilización, Egipto. Algunos creen que los grandes monumentos de la meseta de Giza, las enormes pirámides y la enigmática esfinge sólo pueden ser fruto del trabajo de una raza humana superior. Pero según Zai Hawass, en realidad fueron construidas por gente como ustedes y como yo y eso no las hace menos maravillosas. Hoy, mañana y durante los próximos 5.000 años lo más asombroso de todo seguirá siendo el increíble logro que representan. Las pirámides son la última maravilla del mundo antiguo. Hoy en día surgen del desierto que está literalmente en el borde del Cairo, colisionando con la expansión urbana de Giza. Para llegar a las pirámides he decidido atravesar el desierto a la antigua usanza, a lomos de un camello. He visto miles de fotos de las pirámides, pero no eres consciente de su tamaño hasta que no las ves con tus propios ojos. Sin embargo, para verlas mejor tengo que acercarme más. Espero que al acercarme pueda averiguar de dónde salieron en realidad estos increíbles monumentos. Los arqueólogos dicen que los faraones egipcios utilizaron miles de trabajadores durante varias décadas para construir estos monumentos alrededor del 225 antes de Cristo. Pero no todo el mundo está de acuerdo. Algunos dicen que son bastante más antiguos y que los faraones no fueron en absoluto quienes los construyeron. Definitivamente esta es la mejor manera de ver las pirámides. Gracias, Javibi. John Van Oaken de la Asociación para la Investigación y el Desarrollo no es arqueólogo. Sus teorías sobre quién construyó las pirámides son muy diferentes a la opinión generalizada de los arqueólogos. Así que es esta. ...con carbono 14. Sin embargo, nosotros creemos que cuando Hufu llegó aquí esto ya era un antiguo monumento y que él se dedicó a restaurarlo. La datación con carbono 14 es correcta pero la pirámide no se construyó entonces, solo fue restaurada. Se dedicaron a restaurar lo que era incluso en esa época un monumento muy antiguo. Muchos arqueólogos se sienten ofendidos cuando se sugiere que los antiguos egipcios eran demasiado primitivos para construir las pirámides. El jefe de todos ellos es el doctor Zahi Hawass, presidente del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Lleva más de 25 años realizando excavaciones en la meseta de Giza y si hay alguien que pueda contarme la historia arqueológica de las pirámides ese es él. He oído teorías interesantes y convincentes sobre quién construyó las pirámides y cuándo. A la gente le gusta hacer especulaciones, le gusta soñar. El doctor Hawass ya había oído antes estas teorías y pronto me di cuenta de que no le hacían mucha gracia. Las pruebas arqueológicas son suficientes para demostrar que los constructores de las pirámides fueron los egipcios. Según él, la arqueología no deja dudas de que los antiguos egipcios son quienes se merecen el mérito de construir las pirámides. Nunca descubrimos ninguna prueba sobre la existencia de civilizaciones perdidas. Nada. Cero. No muy lejos de su despacho, bajo la sombra de las pirámides, hay una serie de tumbas que según él fueron construidas para los trabajadores. para los arqueólogos este antiguo cementerio es una prueba significativa. Esta semana acompáñenme a explorar uno de los misterios arqueológicos más perdurables. ¿Quién construyó estas estructuras? ¿Fueron los antiguos egipcios o son el legado de una civilización perdida? Para averiguar la verdad, entraré dentro de la pirámide más grandiosa de la Tierra. Descenderé por el interior de la primera pirámide construida. Estudiaré las pruebas que según algunos demuestran que la Esfinge es más antigua de lo que se piensa. Estamos investigando la historia y vamos a llegar hasta donde haga falta. Investigando la historia Capítulo V ¿Quién construyó las pirámides de Egipto? Hola, soy Josh Berstein y esto es el caído. Es una de las ciudades más grandes del mundo con más de 20 millones de habitantes. Y durante más de mil años también ha sido una de las más grandiosas. Es fácil saber por qué. Su bella arquitectura y su bullicioso mercado llevan siglos atrayendo a la gente hasta aquí. Cuando caminas por el mercado la ciudad parece antigua pero no lo es. Cuando se fundó el Cairo en el 970 después de Cristo la civilización ya llevaba en Egipto más de 4.000 años. Sí, la gran pirámide. La gran pirámide. ¿Podemos subir, verla mejor y encontrar un sitio para sentarnos? John está convencido de que las pirámides surgieron hace más de 12.000 años en el 10.500 a.C. Sus teorías están fundamentadas en el trabajo del conocido teórico americano Edgar Cayce que a principios del siglo XX hizo resurgir el interés por la mítica civilización perdida de Atlántida. Él no sólo creía en la existencia de esta avanzada civilización sino que las pirámides eran su legado. Según John el continente de Atlántida se hundió a causa de una combinación de violentos terremotos e inundaciones hace 12.000 años. Los refugiados que huyeron del desastre se instalaron en Egipto trayendo consigo sus hábiles técnicas y la sabiduría de su avanzada civilización. Como homenaje a su desaparecida tierra construyeron las pirámides unos grandiosos monumentos para conmemorar su pérdida. Dices que todo esto fue construido en el 10.500 a.C. Sí. ¿Qué pruebas tienes? Nos basamos sobre todo en el mito en la leyenda y en alguna prueba circunstancial. Algunas de las pruebas circunstanciales que tenemos son bastante concluyentes y deberían ser consideradas por los arqueólogos a la hora de datar este lugar. Dame las pruebas circunstanciales. Bueno, estamos sentados en... En una montaña de pruebas. En una montaña de pruebas porque para construir algo tan increíble se necesita una avanzada tecnología y gran habilidad. ¿Es posible que esto lo hayan construido los egipcios? No, las piedras son demasiado grandes, están perfectamente cortadas y están colocadas de manera perfecta. Hay aspectos de esta pirámide que simplemente son demasiado espectaculares como para que los hubiese hecho una civilización tan primitiva como la de esa época. Para John, las habilidades técnicas necesarias para construir las pirámides iban más allá de las habilidades de los antiguos egipcios. Para él, un logro tan increíble requiere un conocimiento y una pericia que sólo podían haber tenido los avanzados habitantes de Atlántida y que se habría perdido en la época de los faraones. ¿Qué otras cosas sobre la manera en que estas pirámides fueron construidas indican que era una cultura avanzada? La alineación de las estrellas en la constelación de Orión. Date cuenta que construyeron una y luego construyeron la segunda directamente en línea con la anterior y luego la tercera fuera de la alineación. Es exactamente la situación de las estrellas en el cinturón de Orión, las dos estrellas alineadas y la tercera no. Muchos otros monumentos de todo el mundo están alineados con las estrellas, pero lo que John dice es que la amides coincide totalmente con el cinturón de Orión del 10.500 a.C., justo el mismo año en el que los atlantes estaban construyendo en Giza. Sin embargo, los arqueólogos con el método del carbono 14 han datado la pirámide en un periodo mucho más posterior, el del reinado del faraón Hufu en el 2.550 a.C. John, ¿tienes alguna prueba física? Los arqueólogos dicen que estas fechas son muy precisas. Una de las pruebas más contundentes es la datación.